El presupuesto que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar a la Consejería de Fomento crece un 45% hasta llegar a los 436 millones para el año 2023. Así lo ha avanzado hoy el responsable del ramo, Nacho Hernando, en su comparecencia en las Cortes Regionales para dar cuenta del presupuesto de su área para el próximo año. Y si nos fijamos solamente en el gasto de capital, en la parte más inversora, en la parte más productiva, estamos hablando de los capítulos del 6 al 9, el presupuesto de la Consejería de Fomento crece un 84%. Dicho de otra manera, el presupuesto destinado al área de fomento por el presidente García Page duplica, multiplica por dos el presupuesto que el Partido Popular dejó en el año 2015 para la Consejería de Fomento, pasando de 211 millones de euros en 2015 a 436 millones de euros para el año 2023. Asimismo, el responsable de Fomento ha explicado que en materia de vivienda existen cifras históricas, pues el presupuesto destinado a estas políticas va a aumentar en más de 109 millones de euros, un 128% más que en el año 2022. Vamos a destinar el año que viene 194,9 millones de euros para las políticas de vivienda, es decir, cinco veces más de lo que destinaba el Partido Popular en su último año de legislatura. Y a lo largo del 2023 vamos a desarrollar una docena de convocatorias que ya hemos lanzado en este año y de hecho estamos ya valorando ayudas para más de 8.200 viviendas en toda Castilla-La Mancha. Con respecto al área de carreteras, Hernando ha asegurado que se mantiene un presupuesto cercano a los 100 millones de euros. Además, ha avanzado algunas obras que se van a realizar el próximo año en las distintas provincias. En lo que respecta a la provincia de Toledo, vamos a condicionar la carretera CM4167 a su paso por Urda hasta la Nacional 401. También vamos a mejorar la carretera entre Méntrida y el límite con Madrid. Vamos a invertir 1,6 millones de euros entre Europesa y Puente del Arzobispo. Vamos a licitar las obras de la travesía en la puebla de Montalbán. Y vamos a firmar también contratos para la construcción de tres glorietas en Pulgar, Madrid-Ejos y Carranque. Y quizá como medida también estrella vamos a licitar el primer tramo de la variante de Fuenzalida con una inversión superior a los 2,2 millones de euros. Hoy se ha inaugurado el nuevo centro de salud de la localidad de Retuerta del Buyaque. Una nueva dotación sanitaria se ha incluido en esta infraestructura que es más amplia y confortable que ha supuesto la reforma integral del anterior centro de titularidad municipal. Quiero decir, las cifras son aplastantes en defensa de la sanidad pública y ese va a seguir siendo nuestro objetivo, nuestro camino y, como no, debería ser también nuestro valor. El consejero de Sanidad también ha subrayado que los presupuestos regionales para el próximo año contemplan una inversión diaria de cerca de 10 millones de euros para el próximo año. En el año 2023 vamos a invertir 10 millones de euros diarios en sanidad en Castilla-La Mancha. 10 millones de euros. Bueno, estos son cifras mayores. Y eso quiere decir, y decíamos, vamos a invertir y hemos abierto el hospital de Toledo, es abierto el hospital de Guadalajara y estamos haciendo el de Puerto Llano. Pero también estamos haciendo el centro de salud de Retuerta. El centro de salud de Retuerta comenzó su actividad asistencial en las nuevas instalaciones el pasado 31 de octubre tras finalizar las obras que han consistido en la reforma integral del interior del edificio y la incorporación de una pequeña terraza como ampliación del mismo. El presidente regional ha inaugurado esta mañana las nuevas instalaciones del Grupo Tello en el municipio toledano de Totanés. Allí, acompañado de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el jefe del Ejecutivo ha expresado que la región ha superado los 7.600 millones de euros exportados en los nueve primeros meses del año. Tenemos hoy el dato de exportación de Castilla-La Mancha más importante de nuestra historia. Un nuevo récord absoluto para este periodo, después de superar el listón de los 1.000 millones de euros exportados en el mes de septiembre. También la cifra más alta para este mes de toda la serie histórica. En las instalaciones de Tello, García Page valoró el buen comportamiento de la provincia de Toledo en el saldo exportador de la región, así como el crecimiento en ventas exteriores de la industria agroalimentaria. Del mismo modo, el presidente recalcó que los que critican la calidad de nuestros productos fuera de España, además de hacer daño, sencillamente mienten. Cuando se ataca el sector y se dice, es que la calidad, o hay quien dice que se va al extranjero a decir que la calidad de nuestros productos es peor que la inglesa, que la francesa, además de hacer daño objetivamente y afectar a la generación de riqueza y al esfuerzo y al empleo, es que además miente. Oye, que yo ya tengo suficiente edad como para haber presenciado las matanzas de históricas, para haber presenciado muchas cosas. Y yo tengo que decir que en la vida, en la vida, en la vida, si lo vieran... Padre, tu abuelo, en la vida ha habido más medidas de garantía alimentaria y sanitaria que hoy. A poco más de una semana del 25 de noviembre, la Diputación de Toledo ha presentado hoy su extenso programa de actividades relacionadas con el Día contra la Violencia de Género. Serán más de 50 eventos repartidos por 25 municipios de la provincia. Para alzar la voz de la provincia de Toledo, que se escuche en todo el mundo la voz contra los malos tratos y la violencia de género que sigue provocando el asesinato de mujeres a mano de sus parejas o exparejas. Desgraciadamente, en lo que va de año en España, han sido 38 las víctimas de esta violencia machista, cinco de ellas en nuestra región y dos en la provincia de Toledo. Las actividades se extenderán a lo largo de estos días hasta el lunes 28 de noviembre, con el objetivo de sensibilizar a la población para conseguir erradicar esta lacra social. Están dirigidas a mujeres, a estudiantes y al público en general y propuestas que van a desarrollarse en muy distintos ámbitos. Se van a producir charlas, coloquios, cineforum, talleres, proyecciones de películas o masterclass. Además de estos eventos, el Gobierno de la Diputación distribuirá entre todos y cada uno de los 204 ayuntamientos de la provincia unas lonas con un mensaje claro, corta con la violencia de género. El mensaje de unidad de todos los ayuntamientos y de toda la provincia en el rechazo unánime y sin fisuras y sin ninguna diferencia de mensaje en la lucha contra la violencia de género. Otra de las novedades es la distribución de un corto reivindicativo bajo el título Que llevabas puesto, que no solo se entregará a los consistorios para que lo difundan, sino que se emitirá en todas las salas de cine de la provincia. Es un vídeo que queremos que se visualice en toda la provincia de Toledo y que llegue a multitud de toledanos y de toledanas. El 25 de noviembre, como no podía ser de otra manera, los actos se centrarán en la lectura del manifiesto y en el minuto de silencio por todas las víctimas. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado 6,6 millones de euros para el servicio de promoción de la autonomía personal SEPAP Mejorate. También ayer autorizamos un gasto para financiar la convocatoria de subvenciones para el servicio de promoción de autonomía personal y prevención de la dependencia con 6,6 millones de euros para el próximo año 2023, lo que supone un incremento de 300.000 euros en relación a este mismo año o de cinco veces en relación al año 2016, que fue cuando pusimos en marcha por primera vez este programa. En aquellos inicios, quizá como una prueba, un ensayo o un experimento, en el buen sentido de la palabra, para ver si éramos capaces, con un servicio de profesionales especialistas con carácter itinerante, de atender a las personas que, estando residiendo en su domicilio, tienen ya una situación de dependencia que pueden ver mejorada o al menos no empeorada y mejorar así su calidad de vida con diferentes tratamientos que ustedes ya conocen, como fisioterapia, terapia ocupacional, atención psicológica u otros, trabajos para la memoria, por ejemplo, también. Pero también atendemos a personas que no se encuentran en situación de dependencia, pero que están en riesgo de tenerla y, por tanto, queremos prevenir que esa situación de dependencia sobrevenga o al menos retrasarla lo máximo posible. Este servicio se puso en marcha por el Gobierno regional el pasado año 2016. Estamos muy orgullosos de este programa. Entendemos que la atención itinerante, además, hay que prestarla con especial incidencia en las zonas escasamente pobladas, de manera que en la nueva convocatoria, también para 2023, se va a tener en cuenta, para recibir el servicio, prioridad para las personas que vivan en las zonas escasamente pobladas, porque entendemos que tienen mayores dificultades a la hora de acceder a los servicios y ya que nos acercamos, nos acercamos con especial profusión a aquellas zonas más despobladas y con menos recursos, porque, en definitiva, estamos haciendo de esta manera también justicia social. Por otro lado, desde el Gobierno regional se ha advertido a la ministra de Igualdad de las dudas que generaba la ley en relación a la rebaja de penas en delitos por agresión sexual. Bueno, pues les expresamos aquí ya, en este primer documento, las dudas que nos generaba el texto en relación a la rebaja de las penas en algunos delitos por agresión sexual y también por abuso sexual. Aquí les manifestábamos nuestras dudas, pero un año después yo me reuní con la propia ministra en noviembre de 2021 y se lo pude verbalizar personalmente porque tenía esa preocupación y lamento haber tenido razón en ese momento y, además, le expresé especialmente la preocupación en cuanto a la revisión de penas de condenados ya firmes, de condenados ya en firme. Ella me transmitió tranquilidad, pero, en cualquier caso, bueno, pues esa tranquilidad parece que era, en fin, que no se correspondía con la realidad porque, a tenor de los hechos que tenemos encima de la mesa, pues esto que no iba a pasar nunca ha pasado. Por tanto, el ministerio estaba avisado, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha hizo un análisis riguroso de ese primer borrador y ya expresamos en 2020 nuestras dudas. Luego, personalmente, se las pude expresar yo a la ministra y, en cualquier caso, lo que está pasando, yo creo que no era el deseo de nadie, por supuesto, tampoco de la ministra de Igualdad. Eso es así. Y como no es el deseo de nadie, lo que hay que hacer es reaccionar y con humildad solucionar el problema que, como digo, no es un problema político, sino que es un problema para las víctimas. También en este Consejo de Gobierno se ha asegurado la estabilidad financiera de la Universidad de Alcalá en Guadalajara. Lo va a hacer durante los próximos cinco años. Vamos a invertir 13 millones de euros al año en el contrato programa que, por un lado, tiene la financiación nominativa o la subvención nominativa que ustedes conocen, que es para el mantenimiento de los gastos generales, pero también, como les decía, para que puedan incrementar su oferta formativa de cara al próximo curso universitario y, además, para dar cumplimiento a dos objetivos que son esenciales para el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por un lado, a través de la Universidad de Alcalá también luchar contra la despoblación con la puesta en marcha del proyecto denominado Viva lo Rural, Universitarios ante la Despoblación y, asimismo, para el cumplimiento de objetivos estratégicos que ya contempla el propio contrato programa. Por último, la portavoz del Gobierno ha resaltado que los 64,4 millones de euros aprobados ayer para sustentar el programa de contratos de la Universidad de Alcalá suponen 20 millones más que el suscrito en el periodo 2011-2015. La Policía Nacional ha detenido a un varón en la localidad de Toledo por acosar de manera insistente a la víctima mediante llamadas telefónicas. Esta recibió 247 llamadas a lo largo de un año, la mayoría durante la madrugada, desde un número oculto y al responder tan solo oía la fuerte respiración de una persona. Gracias a la denuncia y la posterior investigación, la policía encontró al varón que resultó ser un hombre del entorno laboral de la denunciante. El presidente regional estuvo ayer tras el Consejo de Gobierno itinerante celebrado en La Solana en el acto de conmemoración del 15 aniversario de la residencia de mayores La Rosa de la Zafrán ubicada en dicha localidad. Un centro sociosanitario de titularidad pública gestionado por Ilunion perteneciente al Grupo Social 11 al que García Pagé elogió como una marca de garantía de calidad. El Ayuntamiento de Esquivias comienza la segunda fase del plan de asfaltado municipal para el que pide colaboración a la ciudadanía. Hasta mañana, viernes 18 de noviembre, tendrán lugar los trabajos en las calles Seseña y Borox. Al ser dos vías principales, todo se ha planificado en tramos para poder facilitar la utilización de vehículos en vías secundarias. El 62% de las desempleadas víctimas de la violencia de género cree que existen perjuicios en las empresas a la hora de contratarlas. Esta es una de las conclusiones del informe anual con motivo del 25 de noviembre que ha elaborado la Fundación ADECO. Otra de las conclusiones de este informe es que la gran mayoría de las mujeres desempleadas víctimas de la violencia de género, un 91%, manifiesta algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 85% aceptaría un puesto de inferior cualificación con tal de tener un empleo. El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, cree que para que la región no continúe en el vagón de cola es fundamental poner en marcha un eje de crecimiento económico con Andalucía y Madrid. Poner en marcha un eje de crecimiento para el sur de Europa es absolutamente fundamental. Aprovechar las sinergias positivas que genera Madrid y que genera Andalucía es absolutamente fundamental y no tengan ninguna clase de duda en que si el Partido Popular gobierna en Castilla-La Mancha, si los castellanos manchegos nos otorgan su confianza, si ellos creen en este proyecto y apuestan por este proyecto y por esta nueva forma de gestionar y de hacer política, seremos capaces de aprovechar ese eje transformador para el sur de Europa que tiene que ser la convergencia de Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha. Hay muchas oportunidades de desarrollo, hay muchas oportunidades de innovación, hay muchas oportunidades de mejora empresarial, hay muchas oportunidades de IMAX-DEMASI que pueden asentarse en esa fortaleza territorial que puede suponer la unión de Madrid-Andalucía por Castilla-La Mancha. Yo creo en ese eje para el desarrollo del sur de Europa, creo firmemente en él, lo estoy compartiendo con los gobiernos de Madrid y de Andalucía, hoy también con la dirección nacional de mi partido porque me parece absolutamente fundamental para el desarrollo y para el futuro de Castilla-La Mancha. También ha criticado la gestión de Paje demostrando, según Núñez, su incapacidad para gestionar los recursos públicos y el futuro de la autonomía. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, si hay un presidente autonómico que se ha destapado como un pésimo gestor, si hay alguien que está demostrado su incapacidad para gestionar los recursos públicos y para gestionar el futuro de una autonomía, ese es Emiliano García Paje. Y no solo lo digo porque está demostrando su incapacidad para tener una posición de fuerza que pueda dar coherencia a lo que dice con lo que hace en temas trascendentales para el país, como es la modificación del Código Penal. Algunos pueden pensar que la modificación del Código Penal es algo muy alejado que nada puede afectar a Castilla-La Mancha. No, mire usted, eliminar el delito de sedición, abaratar el coste por querer romper nuestro país, pone un nivel de incertidumbre muy alto en nuestra actividad económica y empresarial. En cuanto a los asuntos a nivel nacional, desde el Partido Popular valoran la deuda pública que supera el récord de 1,5 billones de euros. Esas son las medidas que nosotros intentamos implementar. Son nuestros seis puntos, recuerden, una fiscalidad para el ahorro y la inversión, un segundo punto que es la simplificación de trabas administrativas y burocráticas y una reforma de la administración, un tercero que sería el ahorro, ese gasto político superfluo, un cuarto que sería la mejora de la gestión de los Next Generation, de los fondos europeos, un quinto que es el crecimiento, identificar aquellas posibilidades de crecimiento que tiene este país, de ser más productivo y todo eso orientado a lo realmente importante, a lo más importante que sería el sexto punto que es el empleo. Además, recuerdan desde el PP que Sánchez cuenta con la mayor inyección de fondos europeos de la historia y sigue subiendo impuestos. Encontrar aparcamiento en algunas ciudades es a veces una misión imposible. Utilizar un parquín público es una solución bastante recurrente en estos casos. Para ayudar a encontrarlos nace de la mano de Gema y Laura una aplicación gratuita de búsqueda y comparación de aparcamientos públicos. Sabíamos que había otras herramientas en el mercado pues Google Maps para la búsqueda o otras plataformas que hay de reserva pero queríamos dar un valor añadido que era la inmediatez para los usuarios que pudieran buscar los aparcamientos en el entorno y les apareciera la oferta completa de aparcamientos. Se pueden consultar todos los parkings públicos que hay cerca y reúne a 2.600 de toda España. Se pueden ordenar por distancia o precio. El día de hoy hemos nacido con la oferta completa de aparcamientos de uso público de pago en España. La aplicación reúne más de 2.600 aparcamientos públicos. El futuro de la aplicación es que los parkings se suscriban a nuestra aplicación y puedan complementar toda la información que hay en ella disponible sobre los aparcamientos. Pero el número de parkings se implementará en otros mercados porque abarcaremos otros países diferentes a España y lo que hará será complementarla que ya existe. Pero el número de parkings quizás es difícil que aumente mucho en el ámbito geográfico nacional porque ya tenemos una oferta bastante completa que como comentaba abarca 2.600 parkings. Una aplicación fácil e intuitiva. Fácilmente te la descargas en tu móvil. Una vez que te registras ya puedes disfrutar de todas las ventajas que aporta la aplicación. Indicando la dirección que deseas o geolocalizándote se te van a mostrar tanto en formato mapa como en listado todos los parkings públicos que tienes cerca. Incluirá información de valor sobre los parkings como puede ser la distancia que te separa de ellos el precio o otros datos relevantes. Y eligiendo el que prefieras y que mejor se ajuste a tus necesidades te puedes dirigir a él con la herramienta de guiado. Con la aplicación en nuestro móvil y el coche listo podemos viajar sin encontrarnos desagradables sorpresas a la hora de aparcar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!